Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar cómo armar el cubo rugby. Sí, me escucharon bien, les voy a enseñar cómo armar este cubito que muchos hemos visto, que hemos desarmado después de comprado y que nunca más hemos podido armar. Y más que todo quiero mostrarles por el hecho de que relaja y te ayudo a olvidarte un poquito de los problemas, porque para armarlo realmente tienes que estar atento a lo que estás haciendo, a los algoritmos que hay que armar y va a ayudarte muchísimo. En mi caso aprendí a hacerlo en el trabajo por mis compañeros, el inicio de cómo armarlo, lo aprendí con ellos y es que el hecho de hacerlos trae al presente, a lo que estábamos haciendo, concentrarnos en esto y olvidarnos un poquito de los problemas. Y más que todo por eso quiero mostrárselo. Antes que nada quiero comentarle un poquito de qué se trata, a quién lo inventó. El cubo rugby es un ropecabeza mecánico tridimensional inventado por un escultor y arquitecto llamado Erno Rubik, un húngaro. El último conteo se hizo hace 10 años y se han vendido más de 350 millones de cubos, por lo que es considerado el juguete, bueno, el rompecabeza y el juguete más vendido en toda la historia. Para mí armar esto era algo como de una persona, un genio y no lo es. Realmente el genio es el que lo creó y el que determinó cómo armarlo, obviamente. Ahorita es simplemente memorizar algunos pasos y lo arman, es algo muy muy sencillo. Es el primero que he aprendido a armar. Y bueno, si les gusta el video, por favor, denle like para yo saber qué quiere que les haga más de este tipo. Y haremos el de 2, el de 4, el de 5 y así. Este, por ejemplo, es de 3x3. Y quiero que entiendan, para aprender a armar el cubo, es lo siguiente. Las partes centrales no se mueven nunca, por lo que esa siempre va a ser nuestra guía. Entonces, podemos empezar con cualquier color. Yo aprendí con el color blanco, pero con el paso del tiempo, como ya se me ha hecho muy fácil, en vez de comenzar con el blanco, comienzo con el amarillo, que es el opuesto. Sabemos siempre que el amarillo es el opuesto del blanco, el azul es el verde y el naranja es el rojo. Entonces, yo primero comencé con el blanco, luego comencé con el amarillo y son mucho más fáciles. Ya cuando comenzaba con otro color, se me hacía un poquito más difícil y pues ese es el reto. Ya cuando me aburre, pues agarraré otro, tal vez el de 4. Y bueno, vamos a ello. Vamos a comenzar, lo primero es tener el cubo desecho como está. Entre tanto, les comento un poco, sí. Son 7 pasos para armarlo, debe de hacerse paso por paso, no podemos saltarnos ninguno, ni hacer otro primero que otro. Claro, siempre hay pasos más avanzados. Este fue el que yo aprendí, que es el básico, como el más sencillo. Pero supongo que habrán pasos que salten algunos, de modo de hacerlo un poco más rápido. Porque a esto recuerden que también hay personas que hacen competencias y quien lo arme más rápido, pues gana. Entonces, como les expliqué hace ratito, es importante que sepan que los centros no se mueven. Y con él nos vamos a guiar. Comenzaremos con el primero, con la cara blanca, que sería esta nuestra primera cara. Y lo primero que tenemos que hacer en nuestro paso número uno es armar la cruz blanca. ¿Cómo vamos a hacer eso? En esta primera cara, o nuestros primeros dos pasos, realmente no hay ningún algoritmo que yo les diga, mira, háganlo así y así da. Es más que todo intuitivo. Entonces, si aquí tenemos el blanco y lo primero que necesitamos es nuestra cruz, tenemos también que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo hacer fácilmente así y ya tengo mi primer punto, luego falta este, luego este, luego este. Pero, si voltean, este blanco tiene verde y aquí está el naranja. O sea, este no nos va a servir, este no es la ubicación correcta. En este caso, por ser el primero, ¿qué podemos hacer? Pues girar hasta conseguir la cara verde. Aquí está. Entonces, ya está así, ya ahora sí está bien correctamente ubicado. Ok, con los siguientes. Por ejemplo, este que es azul y blanco. Recuerden que como vamos a hacer la cruz, siempre vamos a estar buscando los que están acá, nunca a las esquinas. O sea, aquí nos sirve este, aquí nos sirve este y este. Ok. Entonces, volvemos a la cara blanca y vamos buscando, ¿qué tenemos cerca? Tenemos cerca este blanco con rojo. Ahora tenemos que buscar el centro rojo que está acá. Podemos, si ven, como les dije, esto es más que todo intuitivo. Bajan. Aquí están los dos rojos y aquí está el blanco. Aquí está la cara blanca y lo que hago es girar. Entonces, ya tenemos la mitad de nuestra cruz, rojo y verde. Nos queda entonces la naranja y la azul. Vamos a ver qué tenemos cerca. Ah, mira, la azul misma, está aquí misma. Ok, esta parte, cuando yo aprendí, me costó muchísimo descifrar cómo hacer para poner este blanco aquí y este azul aquí. Porque obviamente que el azul tiene que ir con su centro y el blanco con su centro. La forma que conseguí más sencilla es, porque si tú bajas, realmente no pasa nada. Siempre va a ser así y va a quedar así. Quiero este aquí y este acá. Entonces, la forma más sencilla es, ya sea que bajes para allá o ya sea que bajes para acá, da totalmente igual. Lo que necesitamos es hacer que este blanco quede en la parte inferior del cubo, acá abajo, así de esta manera. Y la mueves, como dije, ya sea para allá o ya sea para acá. En este caso, lo voy a hacer para acá. Igualmente lo pueden hacer para acá, da igual. Pero lo hago para acá porque está aquí todavía no tengo ningún blanco, entonces no importa si lo daño. Entonces, muevo para acá. Subo y si se dan cuenta, ahora sí está en esta línea, ¿ok? Y el azul viene quedando en su centro. Lo traigo y ya tengo mi tercer punto de la cruz. El último es el naranja. O sea, necesito buscar un intermedio naranja blanco. Y está aquí. Ese pasa lo mismo que el azul. Si hago así, tengo el blanco aquí, que debería estar aquí. Y el naranja acá, que debería estar acá. Entonces, hago lo mismo. Voy a tener que desfacer o esta o esta. Entonces, ya saben. Siempre esta, la pongo al final. Giro. Subo. Dañé esta si se dan cuenta, pero esa sigue estando aquí. Entonces, no se preocupen. Enderezo para ubicar la blanca naranja y traigo acá la que tenía. Entonces, ya tenemos nuestra cruz blanca. Y todos los puntos corresponden con su centro. Rojo, verde y naranja. Por lo que nuestro primer paso está listo. Vamos con el segundo. El segundo va a ser hacer las cuatro esquinas blancas, obviamente. Y de esa manera también vamos a completar con ese segundo paso nuestra primera fila. O sea, todo esto tiene que ser naranja. Todo esto tiene que ser azul. Todo esto rojo. Y todo esto verde. Este también es un poco intuitivo. Pero sí tengo una forma fácil de hacerlo, ya que antes tardaba muchísimo. Y es que tenemos que buscar todas las esquinas que tengan blanco y ubicarla en la esquina en donde realmente ella tenga que ir. Por ejemplo, esta. Esta tiene blanco, una esquina blanca, azul y naranja. Entonces, vamos buscando. Ok, aquí está el naranja y aquí tiene que estar el azul. Ok. Entonces, blanco, naranja y azul. Blanco, naranja y azul. Entonces, pueden darse tres hipótesis o tres posibilidades que tengamos el blanco aquí, que tengamos el blanco acá abajo. Abajo nunca lo queremos. Siempre lo queremos aquí o acá. En el caso de que de este lado, de esta esquina, o vértices, como se le llaman, en este vértice, si el blanco está mirándose ya, lo dejamos allí y simplemente bajamos y lo traemos. Y eso es todo. En el caso de tener el blanco en este lado, ya vamos a ver porque se nos tiene que dar algún caso. Por lo menos aquí, volvemos a verlo del lado derecho. Entonces, ubicamos los colores. Verde, rojo. Entonces, nos vamos. Aquí estamos. Verde, rojo. Verde, rojo. Entonces, por estar de este lado, hacemos exactamente lo mismo. Bajamos. Traemos. Y venimos. Este también es un poco intuitivo. Realmente, esto no es un algoritmo. Siguiente. Se nos da igual. Siempre tenemos el blanco a la derecha. Ok. Vemos naranja y verde. Y estamos justamente aquí. Naranja y verde. Este tiene que ir aquí arriba. Entonces, exactamente igual. Lo dejamos allí y hacemos esto. Y nos queda el último, que es este. Rojo y azul. Rojo y azul. Se nos dieron en todos los casos la misma incidencia. O el mismo caso, literalmente. En el que simplemente tenemos que bajar y hacer esto. Ok. Si lo logran ver, tenemos ya las cuatro puntas ubicadas con su primera fila hecha. Quiero explicarles un poquito en el caso de que tengan el blanco, por ejemplo, de este lado. Así. Entonces, sería así. Recuerden ver. Rojo y azul. Niquil rojo y azul. Así. Siempre en esta esquinita. Esta va a ir ubicada aquí. En este caso, en el que el blanco está de este lado, simplemente vamos a girar el cubo hacia el lado del blanco una vez. Bajamos este como la otra vez y traemos. Es exactamente igual. Solo que hay que echarlo una vez para atrás. Y eso es todo. Y en el caso de que el blanco, por ejemplo, esté aquí abajo, simplemente vamos a hacer este movimiento otra vez. Por ejemplo, así. Uy. Tenemos el blanco abajo. Sabemos que este es azul, este es rojo y está bien ubicado. Y este va aquí. ¿Qué hacemos? Tratar de moverlo. ¿Cómo lo movemos? Haciendo este movimiento. Siempre son los mismos. Si se dan cuenta, él ya se movió, pero está acá. Y no lo queremos acá. Volvemos a hacer así. Lo volvemos a traer. Y aquí está. Ahora sí está de manera correcta como lo queremos, mirando hacia allá. Cuando está mirando hacia allá, lo dejamos allí. Simplemente bajamos y lo traemos. Y listo. Entonces, nuestro paso 2 estaría completo. Cuatro esquinas blancas colocadas y la primera fila bien organizadita. Ahora, nuestro tercer paso va a ser reunir las dos primeras filas. Y aquí ya viene el primer algoritmo. Es fácil. Para mí fue el más fácil. Pero puede complicarse porque en el momento que yo aprendí, en el momento que yo aprendí, no fueron muy claros. Y me costó mucho aprender, entender esta parte. Y es así. Para poder rellenar esta segunda fila, tenemos que buscar que el cuadro que necesitemos esté justo en los centros de la última, de la tercera fila. O sea, estos acá. Este, 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 este y este. Pero no podemos utilizar nunca uno que contenga el color que está aquí abajo. En este caso, como les dije, voy a enseñarles con del blanco, que fue como yo aprendí. Siempre al opuesto del blanco es el amarillo. Entonces, los colores que vamos a utilizar de este nunca pueden contener uno amarillo. ¿Por qué? Porque los cuadros que estén aquí los vamos a ir ubicando en estas esquinas. Recuerden, si ya tenemos esto, ya tenemos la pequeña T, por decirlo de alguna manera. Nos falta entonces encontrar estos dos. Porque, por ejemplo, aquí está naranja, pero aquí está amarillo. Este está mal, este está mal, este está mal, este está mal. Todos están mal. Todos están mal. Entonces, lo que queremos es ubicar los que están acá, en esas esquinitas, por decirlo de alguna manera. Estos se le llaman, al cubo rubi se llaman vértices. Entonces, empezamos con este. Este tiene amarillo, o el color que está aquí abajo, en este caso el que estamos trabajando ahora es amarillo. Este no nos sirve. Vamos con el siguiente. Este, por ejemplo, tiene verde y naranja. Perfecto, sí nos sirve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mover esta parte de abajo hasta que consigamos el verde. En este caso ya estaba así puesta, por lo que es más sencillo. ¿Qué queremos? Formar la T grande, no la T pequeña, la T grande, literal. Conseguir aquí ubicar este verde, ver que abajo no esté amarillo y trabajamos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Al lado del verde siempre está el rojo y el naranja. Aquí está, rojo y naranja. Entonces, este verde va a ser ubicado acá. Este verde va a quedar aquí y este naranja va a quedar acá. O sea, literalmente vamos a mover con este algoritmo, vamos a mover esto de esta posición acá, justamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque en algunos casos vamos a tener verde-rojo. Va a ser exactamente igual como que si fuese un espejo. En este caso, por tener naranja, nuestro primer movimiento va a ser opuesto al naranja. Si fuera rojo, nuestro primer movimiento es opuesto al rojo. Entonces, como nuestro primer movimiento va a ser opuesto al naranja, la parte de abajo gira al contrario de donde está el naranja. Pero luego todos nuestros movimientos van a ser del lado del naranja. Y es así, bajo, izquierda hacia el naranja, subo, izquierda hacia el naranja, bajo hacia el naranja y luego me traigo el blanco que está aquí atrás para rellenar esto otra vez y subir. Porque esa es la idea, organizar las cosas pero sin dañar lo que está arriba. Entonces, si se dan cuenta, ya aquí está el verde y el naranja. Espero conseguir uno de este lado para que puedan entender. Es exactamente igual, pero todo hacia allá en este caso. Entonces, todo sería hacia allá. Vamos a seguir viendo. En este caso, tenemos aquí un azul y un rojo. Perfecto, podemos trabajar. Buscamos entonces, hacemos la T grande, que sería azul, en este caso, con rojo. ¿Rojo dónde está? Este rojo está acá, mira, se dio la misma incidencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ubicar este acá, porque el que está aquí está mal, el que está aquí es naranja. Entonces, este va a moverse de esta manera. Lo volvemos a hacer exactamente igual. Como tenemos rojo, este gira al contrario y todos nuestros movimientos son así. Y es bajo, izquierda, subo, izquierda, bajo hacia el lado del izquierdo, porque si no fuese al contrario hacia allá, bajo hacia el lado del izquierdo. Me traigo el blanco y subo, ya si se dan cuenta, el azul y el rojo están listos. Ok, el siguiente, aquí estoy viendo tiene amarillo, no nos sirve. Este tiene amarillo, no nos sirve. Este tiene naranja y azul, este nos sirve. Buscamos entonces, hacemos nuestra T grande con naranja. Aquí está. Azul, ¿dónde está el azul? De este lado. Entonces, giramos al contrario. Volvemos a tener el caso de tenerlo siempre aquí. Giramos al contrario, bajo, izquierda, subo, izquierda, bajo del lado del azul, me traigo el blanco y subo. Listo, ya tengo esto acá. Ahora, si se ponen a ver, ya tenemos todo listo, menos este. Realmente ya están todos completados, nos falta este. El detalle es que todos los centros tienen amarillo y no nos sirve. Entonces, en ese caso, ¿qué podemos hacer? Exactamente los mismos movimientos. ¿Para qué? Para colocar este, por ejemplo, colocamos este aquí. Y este obviamente va a bajar al que está aquí atrás. Entonces, podemos hacer el movimiento como queramos. Hacia allá, hacia acá, como quieran. Ok, hace un ratito estaba grabando, pero no sé qué pasó. No se quiso grabar, pero bueno. Entonces, habíamos quedado en que este era el último que faltaba. Estaba el rojo acá. Y el verde acá. Entonces, para mover este de acá y que todos tenían un amarillo incluido, lo que hacíamos era nuevamente el movimiento, ya sea de derecha o de izquierda, para ubicar la que estaba acá acá y mover esta que siempre queda del lado de abajo. Luego, es buscar, girar la parte de abajo hasta conseguir la T mayúscula. En este caso, como tenemos todos los lados, menos realmente este, necesitamos entonces buscar la que sea de color verde y rojo. Ok. Entonces, esa está acá. En este caso, vamos a buscar y hacer la T roja. Y tenemos el verde aquí. Entonces, vamos al opuesto del verde, bajamos, izquierda, subimos, izquierda, movemos la cara frontal hacia el lado del verde, regresamos con el blanco y subimos. Y ya tenemos todas, 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 todas las caras. En el caso que no hayan entendido cómo hacer el procedimiento de la derecha, vamos a ver si logro conseguir otro, otro, otro caso para hacerlo. Vamos a ver. Por lo menos, voy a tratar de ubicar, por darles el ejemplo, ya estaría completado. Voy a tratar de darles el ejemplo de ubicar esta, por ejemplo, aquí. Siempre son los mismos movimientos. Siempre vamos al contrario, bajo, y así ven, y así aprenden cómo hacerlo en el de la derecha. Entonces, regreso. Vamos a suponer que este sea naranja y este amarillo que sea verde. Al ser verde, entonces me voy al opuesto. Entonces, es bajar, derecha, subir, derecha. Esta cara frontal, la bajo. Me traigo el blanco, siempre trayéndonos el blanco y subimos. Entonces, efectivamente, como les dije, nos traemos el azul y el amarillo. Ok. En este caso, vamos a reorganizarlo. ¿Ves? Por ejemplo, este tiene amarillo, este tiene amarillo, no nos sirve. Este sí. Este nos sirve. Buscamos el verde por allí. Y el naranja, el que está abajo, siempre nos cae de este lado, pero ya saben cómo hacerlo del lado derecho. Y simplemente volvemos a hacerlo. Como naranja está acá, este al contrario. Bajo izquierda, subo izquierda, frontal hacia la izquierda. Me traigo el blanco y lo subo. Y entonces, nuestro tercer paso estaría listo, que es toda nuestra segunda fila completada. Ahora, nos vamos a olvidar del cubo rubio en esta posición y vamos a traerlo hacia este lado. Ok. Recuerden, son siete pasos. Vamos por el cuarto, en este punto. ¿Cuál sería nuestro cuarto punto partiendo de la nada? Porque cuando vemos aquí, no vemos nada. Es la parte amarilla. Ahora, ¿cómo comenzaríamos la parte amarilla? Exactamente con la parte blanca, con una cruz. En este caso, tenemos la cruz armada. Y muy poco hay que hacer. Pero, es importante que les mencione algo y voy a tratar de ver si puedo cambiar esto un poco para que puedan ver todos los pasos. Y es que, como pueden ver, al terminar nuestro paso número tres, puede ser que el paso cuatro ya esté listo. Como es esta la incidencia que tenemos la cruz hecha. En el caso de que no esté hecha, se pueden dar cuatro factores. Bueno, tres, incluyendo la cruz que sería el cuarto. Y es que solo podamos ver nada más el puntito amarillo. Recuerden que el centro no se mueve y siempre va a estar allí. No podemos decir que es el peor de los casos, pero es la incidencia en la que tengamos que trabajar más. Pero igual no pasa nada. La segunda incidencia que se puede dar es tener una L mayúscula invertida. Es decir, así. Nuestra tercera incidencia es tener toda una línea vertical. O sea, tres en el medio, tres centrales de manera horizontal, perdón. Y ya la última es la cruz. En el caso de que tengamos el puntito solamente, tenemos que hacer un juego o una mezcla de lo que son los algoritmos. Lo que tienen que aprenderse. Si tienen el puntito, entonces tienen que hacerlo tres veces para obtener primero la L, luego la línea, las tres horizontales y luego la cruz. O sea, en este paso les tengo que enseñar paso por paso. O sea, no nos podemos saltar. Obligatoriamente tiene que hacerse tanta cantidad de veces la mezcla de los algoritmos para conseguir esta cruz. Voy a tratar de modificar esto un poco a ver si logro tener solo el punto o solo la L o solo esta para que puedan ver. Porque es que ya está lista, no tengo que hacer nada. Entonces, en este caso, el algoritmo para hacerlo es el siguiente. Así lo van viendo y vemos a ver si se modifica algo que realmente es lo que queremos. ¿Ok? Y es así. Siempre movemos la cara frontal. En este caso, cuando solo tenemos el puntito, lo hacemos viendo en cualquier cara. Si tenemos la L invertida, es literalmente por algo que se llama L invertida. Porque tiene que estar en esa posición. O sea, si tengo esto así, yo no puedo trabajar con el cubo así, con el algoritmo. Que siempre va a ser el mismo, no son diferentes. Entonces, tendríamos que trabajar así. Y en el caso que tengamos la línea, por eso se llama línea horizontal. Porque tienes que estar así. Puedes trabajar el cubo así o puedes trabajar el cubo así. Esta incidencia puede ser de las dos maneras. Pero nunca trabajar el cubo así. En vertical. ¿Ok? Entonces, como ahorita lo que queremos es desfacerlo porque está todo hecho, podemos trabajarlo como queramos. A ver si logramos modificar esto un poquito, sin dañarlo de abajo, para que vean. Los algoritmos para hacer la cruz, que es realmente nuestro fin, es el siguiente. Es mover siempre la cara frontal a ti. Hacia la derecha. Este hacia la derecha. Giro. Bajo. Regreso. Y vuelvo a traer este. Bueno, al hacerlo, me traje la L. O sea, retrocedí, que era lo que quería. Si se ponen a ver, siguen teniendo lo mismo. El blanco y nuestras dos filas. O sea, nuestros primeros tres pasos están listos. ¿Ok? Entonces, puede darse esta la incidencia o solo el punto. Entonces, ya esto es un poquito más fácil de explicar porque no está hecho como hace rato. Entonces, en este caso, tenemos la L invertida. Que es esta forma. Esta es una L normal. Esta es la L invertida. Sería así. No podemos trabajar el cubo así porque esto es una L normal. No podemos trabajarlo así porque no es así. O sea, es la L invertida en esta posición. En estos primeros cuatro cuadros del cubo rupi. O sea, si trabajamos la L así o así, no va a dar. O sea, tiene que ser siempre así. La L invertida en estos primeros cuatro cuadritos del cubo rupi. Ahora sí. Ahora sí tengo una limitante. Ahora sí el cubo tiene que estar viendo hacia esta posición. Y volvemos a hacer el mismo algoritmo que hace rato. Que es esta cara frontal. La giramos hacia la derecha. La de la derecha hacia la derecha. También giramos esta. Traemos esta. Traemos esta. Y volvemos a enderezar. Seguimos teniendo todo igual. Todo igual. Y tenemos nuestra línea horizontal de tres que era lo que yo pedía. Aquí, como dije, no podemos trabajar así. Tenemos que trabajar así o así. Da igual. ¿Ok? Y volvemos a hacer el mismo algoritmo. Muevo la cara de enfrente. La de la derecha. La de arriba. Me traigo de vuelta esta para acá. Enderezo esta. Y me traigo esta también que modifica el inicio. Y aquí ya tenemos nuestra cruz. Que es realmente lo que nosotros queríamos. Este sería entonces nuestro paso cuatro. Exactamente. Nuestro paso cuatro. Listo. Ahora nuestro paso cinco no va a ser las esquinas. Como lo sería la cara blanca. Nuestro paso cinco va a ser que correspondan estas cuatro puntitas con sus cuatro respectivos colores. Si se dan cuenta, aquí solo corresponde el azul. Siempre, obviamente, va a corresponder con alguna. Porque si yo muevo, ya no corresponde con el azul, pero tiene que corresponder con otro. O sea, siempre va a corresponder aunque sea con uno. ¿Qué es lo que queremos? Que corresponda con todas. ¿Ok? En el caso que corresponda con una, irlo moviendo como hicimos ahorita. Dense cuenta que ahora encontramos dos juntitos. Si seguimos moviendo, siempre vamos a encontrar uno, como les dije. Obviamente, con uno va a coincidir. Siempre tenemos que hacerlo coincidir con la mayor cara posible. Si hacemos coincidir con tres, perfecto. Si hacemos coincidir con uno, bien. Es lo mínimo uno. ¿Ok? Si giramos, aquí no corresponde con ninguno. Si seguimos girando, corresponde con el azul como al inicio. Y aquí sí corresponde con dos. Que es el verde y el naranja. Como lo máximo que conseguí fue dos, vamos a trabajar con este. En el caso de tener dos así, siempre tenemos que dejar uno viendo hacia ti y el otro hacia la derecha. Siempre no podemos trabajar así. Teniendo este así y este a la izquierda. No. Porque no va a funcionar entonces el siguiente algoritmo que les voy a mostrar. Puede darse el caso, como les dije, que solo consigan uno. O puede darse el caso que consigan uno aquí y otro acá. En ese caso, se practica el mismo algoritmo. O sea, nunca varía. Sin importar el caso que consigan, nunca va a varía el algoritmo. Es el mismo. Solo que algunas veces van a tener que trabajar un poquito más. ¿Por qué? Porque si fuese el caso que consiguen un color aquí y aquí estuviera el azul, van a ser el algoritmo que les voy a mostrar y van a obtener esto. Uno al lado del otro. Luego que tengas uno al lado del otro, vuelves a hacer el mismo algoritmo y es que sí vas a tener los cuatro. En este caso tenemos la mitad del trabajo hecho. Por lo que es genial, pero igual les explico. Si consiguen uno, lo harán tres veces. Si consiguen dos así, lo hacen dos veces. Y en este caso, que está uno al ladito del otro, solamente van a hacer el algoritmo una vez. Entonces, en este caso, como es, siempre trabajando el de la derecha, porque tengo este a la derecha. ¿Ok? Entonces es bajo, derecha, subo, derecha, bajo, derecha, derecha, subo, derecha. Como les dije, al haber tenido uno aquí y uno aquí, va a hacer que estén todos ahora. Y si logran ver, seguimos teniendo nuestra cruz. Cada cruz ahora corresponde con su color. Y lo de abajo nunca se deshizo. Está todo perfectamente bien. Entonces, nuestro paso cinco estaría completado. Solo nos quedan dos pasos para terminar el cubo y son las esquinas. Pero estas se particionan en dos partes. ¿Por qué? Porque son dos algoritmos diferentes los que se van a utilizar para poder terminarlo. Lo primero que necesitamos es, de alguna manera, orientar las aristas. Por ejemplo, o a qué me refiero al decir orientar las aristas. Si nosotros vemos el cubo rugby de esta manera, sabemos que sus centros cuáles son. Naranja, azul y amarillo. Aquí hay un verde incluido. Esto está mal. Aquí tiene que estar ubicado la arista o la esquina. Naranja, azul y amarillo. Entonces, esta está mal. Tenemos que buscar, aunque sea una buena, puede darse el caso en que ninguna estén bien. No pasa nada. Empezamos donde queramos. Si conseguimos una buena, vamos a dejar esa arista siempre en la derecha. Entonces, volvemos a donde estábamos. Aquí está mal porque este azul está mal ubicado. Aquí hay un verde donde debería haber un azul. Aquí hay un rojo y un verde. Ya el verde está mal porque debería haber un azul. Y este está también mal porque no hay ningún verde y está metido el azul. Entonces, tenemos el caso en el que ninguna arista está bien ubicada. Entonces, comenzamos realmente de donde queramos. Entonces, el movimiento o el algoritmo que vamos a utilizar acá es el siguiente. Muevo la primera cara, o sea, la cara amarilla, hacia la derecha. Subo los blancos. Desajo este blanco de alguna manera, haciéndolo hacia la derecha, o sea, moviéndolo hacia la derecha. Subo este. Yo siempre me ubico por los blancos. Si lo hacen con la parte amarillo, comenzando con el amarillo, verán que es amarillo y así. Y realmente de allí es que viene la dificultad del juego para luego complicarlo nosotros un poco más. Ahora, luego al traerme este, vuelvo a arreglar el derecho trayéndomelo. Bien, lo enderezo bajando, ahora enderezo el otro y bajo y listo. ¿Qué hice? Si se dan cuenta, este al hacer esos movimientos siempre se mantiene. Obviamente, todos estaban mal, este sigue mal, pero por decirlo de alguna manera se permutaron estas tres. Entonces, vamos a ver, por lo menos si se dan cuenta, ya esta está bien. Y aquí no está el azul, esta es rojo, verde y amarillo, está perfecta. Aquí, esta sigue mal, porque esta está el verde, cuando debería estar el azul. Y esta también está mal, porque está el rojo en vez de ir el naranja. Pero por lo menos ya al hacer esto tenemos una buena. Entonces, no seguimos trabajando aquí como estábamos, porque si seguimos trabajando acá, esta nunca se va a mover. ¿Ok? Entonces, tenemos que ubicarla, que ya está bien, que sería esta, que tiene rojo, verde y amarillo. Y vamos a trabajar aquí. ¿Cuál es el algoritmo? Exactamente el mismo. ¿Ok? La parte de arriba, la movemos hacia la izquierda, subimos el blanco, desfasemos el blanco, nos traemos el otro blanco, arreglamos el primer blanco dañado, lo ubicamos otra vez abajo y volvemos, uy, perdón, y volvemos a traer este y lo arreglamos. Listo. Esta se mantiene, porque ya está bien, no queremos moverla, y se permutan estas tres. Esta ya está bien, incluso ya está bien orientada. Y esta también está bien, porque tiene naranja, azul y amarillo, y esta está perfecta, en perfecta posición. Entonces, nuestro paso seis estaría completado, o sea, con este algoritmo, ubicamos bien las aristas, están bien orientaditas, están en su lugar. Ahora, es simplemente cuestión de moverlas para que el verde quede acá, el rojo quede acá y el amarillo acá. Simplemente sería nuestro paso siete. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a comenzar por un lado que esté mal. En este caso, no podemos comenzar con esta cara, porque siempre vamos a trabajar con el derecho a la derecha. El que esté mal a la derecha. No comenzamos aquí, porque este está perfecto. Podemos comenzar aquí, aquí no, o podemos comenzar acá. En el momento que comencemos con esta cara, o con esta a la derecha, no nos olvidemos qué color tenemos aquí enfrente. Porque esto es algo que no me explicaron a mí, y me costó muchísimo terminar el cubo por esta razón. ¿Ok? Entonces, si vamos a comenzar con el naranja, no olviden eso. Enfóquense que es naranja. Y el siguiente algoritmo es muy sencillo. Es bajar, izquierda. Bueno, vamos a irlo haciendo. Bajo, izquierda. Subo, derecha. Ese es el algoritmo. Lo vamos a hacer cuantas veces. Cuantas veces sean necesarias hasta completar, o hasta hacer que el amarillo llegue acá, el azul acá, y el naranja aquí. ¿Ok? Lo que no tenemos que... O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que el algoritmo termina hasta derecha. Cosa que a mí no me explicaron. Entonces, cuando yo subía, que ubicaba este, yo decía, listo, ya tengo esta cara lista. Y cuando movía para continuar con la siguiente, que sería esta, la otra que queremos orientar, todo se me dañaba. Entonces, es importante que sepan esto. Y seguimos entonces. Bajo, izquierda. Subo, ¿ves? Era aquí mi fallo. Yo subía y ya paraba. Pero no. El algoritmo termina hasta que digas es derecha. Si se dan cuenta, todo lo de abajo parece deshecho. Pero no se preocupen. Simplemente no se les olvide que tu cara con la que estás trabajando es la naranja. No te olvides que aquí está. Puedes hacer esto, pero sabes que sigues teniendo la naranja acá. ¿Ok? Entonces, continuamos. Y entonces, al tener este listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Poner en esta posición el que queda, que es este. Vamos a suponer si este está bien orientado, pero está por ubicarse, terminar de ubicarse. Simplemente lo movemos así y seguimos trabajando. En este caso, esta está perfecta. Entonces, nosotros nos traemos aquí la que falta, que sería esta. Como les dije, no se asusten que todo esto se vea así. Esto va a llegar a donde debe llegar. Y volvemos a hacer el mismo algoritmo. Bajo, izquierda, subo, derecha. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Hasta que aquí esté amarillo, aquí esté rojo y aquí esté verde. O sea, que todo esté igual a esta primera línea. Como les dije, esto se deshace. No se preocupen. Entonces, volvemos. Bajo, izquierda, subo, derecha, bajo, izquierda, subo, derecha, bajo, izquierda, subo. No se le olvide, derecha, ¿a dónde va? Derecha. Y listo. Ya es solo ubicar este de dónde va. Y listo. Ya tienen el cubo rubie armado. Y bueno, de verdad espero que les haya gustado el tutorial de cómo armar el cubo rubie de 3x3. Desde que era pequeño esto para mí fue un enigma. Me parecía una cosa que era de genio. Nadie lo armaba. Era un regalo un poco inútil para los niños porque ningún niño es capaz de armarlo. Pero bueno, ahora con la tecnología y con todo lo que es el YouTube, lo que es la eficiencia en la transmisión de información, pues ayuda muchísimo a aprender. A mí pues me encanta. Si de verdad les gustó el video, denle un like para yo saber. Entonces que quieren que haga el de 2, que haga el de 4, que haga el de 5. Y así poco a poco. Yo igual ahorita estoy aprendiendo. No le estoy dando el tiempo necesario porque obviamente que estamos con lo de los viajes. Ya vamos a salir dentro de poco. Y realmente requiere, requiere darle un tiempito. Quise hacerlo de la manera más sencilla posible. En el momento que yo aprendí me explicaron muchas cosas, muchos detallitos que aunque parezcan tontos. Me hacía dañar el cubo y me hacían decir lo voy a dejar por ahorita porque lo voy a lanzar al piso y lo voy a tirar. Y al decírselo, yo sé que a ustedes no les va a pasar porque les di los detallitos puntuales en el que yo abandonaba. Tal vez a estas otras personas les parecía obvio. Realmente no. Nunca lo había armado como les dije. Esto para mí era un enigma. Me parecía que las personas que lo armaron eran genios. Pero no, genio es el que lo armó y el que de sí propone la solución. Y ahora estos son puros, como se le llama, algoritmos. Simplemente aprendérselos, pues más nada. Y bueno, espero que les haya gustado. Por favor, déjenme en los comentarios si lo lograron. Si no lo lograron, díganme, mira Angie, explícame otra vez el paso 2, el paso 3 y yo con mucho gusto les explico. Ya que hay una anotación o de alguna manera, de alguna forma, decirlo como una nomenclatura para saber hacerlo. O sea, si por ejemplo no me entendieron el paso 3, el algoritmo del paso 3, hay una manera que yo se los pueda explicar. Ya que existe una nota creada por David Sigmaster. En el que si por ejemplo yo muevo la cara superior, es una U de up. Si es la cara inferior, es una de down. Entonces si es simplemente la letra, es horario. Si es la de right, es así. Si es superior up, es así. O sea, siempre horario. En el caso que tenga como un apóstrofe, una prima, es el mismo movimiento. O sea, U prima, por ejemplo. Es antihorario, es así. Entonces, yo no lo explico mucho así porque no fue la manera más fácil que yo la encontré. Pero si por ejemplo el movimiento del video se les muy rápido, lo hice muy muy rápido, no me entendieron y se sube, baja, derecha, izquierda. Déjenmelo en los comentarios y yo estaré respondiendo a cada uno, indicándole con las notaciones cómo es el movimiento para que lo puedan hacer. Y bueno, les explicaré que es right, no se preocupen. Solo que claro, cada algoritmo es diferente. Por lo que tendría que explicarlo uno por uno, no habría problema. Realmente quiero que lo logren porque, bueno, a mí me causó mucha satisfacción estas cosas de juegos mentales. Y eso a mí me gusta mucho y por eso quise compartírselo de verdad. Espero que les haya gustado muchísimo el video, como a mí me gustó hacerlo. Por eso, bueno, que estén muy bien y hasta el próximo video. Chau, chau. Y ahora me puse azul yo, me acerqué así. Ahora yo estoy de azul. Ok, ahora sí creo que no estoy de azul. Chau. 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 ¡Gracias!